¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Simplemente, como estás viendo en el título, ¿no? Me paso. Entonces le doy a crear. Y repito, si se ve con mucho apoyo y tal, pues os la traigo más veces. Por cierto, he de recalcar que ya me he pasado el Minecraft, ¿eh? Otras veces, o sea, lo digo por si te piensas que es la primera vez que me lo voy a pasar. Eh, no. Ya me lo ha pasado, vale. Me lo he pasado, creo que tres veces. ¡Pam! 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 Sobre mí, como siempre, las herramientas básicas. Aunque luego las herramientas de madera no las voy a utilizar, pero es... ¡Uh! ¡Miren lo que me he encontrado ya! Como aquí tenemos piedrecita. ¡Uy! ¡Por favor! ¡Ahí está! Por cierto, voy a craftear ahora el horno, pero primero déjame que pille un poco más de piedra. Entonces voy a hacer el horno. ¡Qué suerte que he tenido, chaval! Bueno, 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 bueno lo que acabo de encontrar. ¿Vale? Esto es prohibir prestado a los aldeanos un poco de maderida. Solo un poquito. ¡Qué pollito! Lo siento. ¡Ch-ch-ch-ch-ch! ¡Pam! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ven aquí! ¡Oh! Se me está complicando un poco esto. Las cosas como son. Pero bueno, se puede, se puede. ¡Se puede! ¡Quiero hierro, quiero hierro! ¡Ehh! ¡Eh! ¡Dame que cocine esto! ¡Ah! ¡La pistola! ¡Sí! Voy aprovechando las herramientas que me he ido haciendo antes de madera. Quiero mirar a ver si encuentro alguna... Alguna cueva natural, porque si tengo yo que estar minando para abajo, va a ser un poco difícil la cosa, ¿eh? Carbón, que de momento no me va a servir de mucho, pero para hacer antorchitas sí que me va a venir bastante bien, la verdad. Todavía no he abierto los cofres de los aldeanos, ¿eh? Lo recalco. Recalco eso. A ver. ¡Eh! 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 Creo que la encontré. Encontré... ¡Ah! Pues no. Este es el hueco de... Este es el hueco de antes. Este es el huequito de antes. ¡Nada! Obviamente cuando se haga de noche vuelvo para casa, ¿vale? No me voy a quedar por aquí rondando. Y encima si no tengo armadura, ¿sabes? Voy a luchar por la noche. De hecho, creo que sí que lo podría hacer. Graba. Es graba, señor. ¿Qué hace usted aquí? Que se va a quedar usted atapado. Se va a quedar usted atapado. Y luego me va a pedir auxilio. Pam, 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 pam. Ahora, ¿dónde está mi cama? Pues, buena pregunta. Creo que era por aquí. Por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy.